El conductor de un camión frigorífico perdió el control de la pesada unidad luego de que se le vaciaran los frenos, impactando contra autos que esperaban pasar por el peaje. Acá en el peaje, en el peaje Chicama, puede explotar ese carro. Ahí el pata. ¿Qué pasa con el peaje Chicama? ¿Los heridos que han tratado? ¿Qué son ustedes? Sí, al final, porque no hemos tenido todos los heridos en un momento. Hemos encontrado nosotros inicialmente cuatro heridos, luego han aparecido uno o dos más, pero tenemos una contabilización de heridos tratados no solo por nosotros, sino por SAMU y ambulancias particulares. Al final, de doce personas heridas. Los últimos con lesiones leves han ido apareciendo algunas otras personas. Luego de un buen tiempo que ya hemos estado acá, ha aparecido el copiloto, en esta parte posterior, el copiloto del camión. A quien hemos atendido y también ya lo hemos trasladado. ¿Cómo repito? El copiloto del camión estaba ileso, aparentemente. También lo hemos invitado para que vaya en la ambulancia, se ha revisado y para que se ha tratado. No ha estado acá. Yo no manejo esa información, pero él lo hemos encontrado acá. ¿Se han vaciado los frenos de lo que se indican? No sabemos nosotros, eso tendrá que determinarlo ya las pericias policiales correspondientes. ¿El chocó qué dice? No hemos tenido entrevista con el chocó. ¿Cuántas unidades siniestrón? Son 10 vehículos menores, 10 autos siniestrados, distribuidos en todo el escenario. Como ustedes ven, hay para la parte posterior de ustedes, hay hacia atrás 3 vehículos. 10 vehículos menores y un vehículo mayor, que es el camión que está en el lugar. Son 10 más un vehículo del camión. Ahora se confirmó los dos fallecidos, entonces. No tenemos confirmación de eso. No sabemos nada. Nosotros cuando hemos llegado acá, no hemos encontrado ningún fallecido. Nosotros hemos trabajado, como repito, solo con los heridos, que al final hemos contabilizado 12 personas trasladadas entre ambulancias del SAMU, ambulancias de bomberos y ambulancias particulares que también se han hecho presentes en el lugar. ¿Alguno de consideración de los heridos? Los primeros heridos que han trasladado estaban policontusos, con alguna gravedad que atender en los hospitales. ¿Cuántos serían? 12. Nosotros hemos trasladado en total dos. Al inicio nos hablan de dos, pero no tenemos mayor conocimiento. Ya los habían trasladado cuando nosotros hemos llegado. ¿Y no han oficializado una lista, nombres? No, no lo tenemos porque también en Trujillo han saturado los hospitales regionales, Belén, y hemos tenido que distribuir también a clínicas, inclusive. ¿Todos a Trujillo? A Trujillo, todos han sido a Trujillo. Hemos atendido en esta ocasión 38 bomberos de La Libertad, con 5 compañías de bomberos de diferentes lugares, inclusive Casagrande y Cartabia. Es correcto. ¿Las personas heridas de dónde serían? No tenemos el dato ahora, eso todavía hay que recopilar. Gracias por ver el video.